Amigos bienvenidos a otro video mas de herramientas y bueno voy a recoger un pulidor de la marca Valtor, es un pulidor tipo industrial, de hecho esta marca es una de las mejores marcas industriales, así es que pues lo venden bien barato, así es que voy a checarlo, es una mujer, una chica la que lo está vendiendo, se lo heredó su abuelo, así es que pues solamente está pidiendo 100 dólares, lo voy a checar, usualmente estos se venden bien caros en internet y pues si lo compro pues ahorita se los muestro para que pues ya vayan conociendo esta marca si es que no la conocen. Bueno pues la chica que los estaba vendiendo vive aquí en uno de estos apartamentos y pues la vi aquí en el estacionamiento, es más me voy a parar para mostrárselos. Bueno pues aquí está el muñecote, miren nomás, está pero bien bien pesado, trae esta su luz, y pues aquí tenemos el modelo, ya llegando a la casa pues le vamos a dar su su checadita, trae esta sus discos. Bueno pues pasé a esta tiendita de antigüedades que ya he visitado anteriormente, así es que pues vamos a ver que tienen, a ver si vemos algo bueno. Unos gallitos, 40 dólares, tipo águila, 55. Bueno pues vamos a pasar adentro y a ver si vemos algo. Esta tienda ya subí un video hace como, creo que unos 4 meses, así es que pues grabé todo por dentro por si gustan, por si gustan pasar a verlo. Y pues aquí son como varios dealers, así es que constantemente están trayendo mercancía que se encuentran, vienen y la revenden aquí, tenemos una bicicleta Tandem, muy buena marca de la marca Schwinn, y quieren 165. Ahí se ve el trenecito. Bueno pues ya estamos, ya estuvimos aquí hace un tiempo. tiempo también. Vamos a ver si hay nuevas cosas. Tienen los mismos, al parecer los mismos tornillos de banco, 25 dólares. Aquí tenemos esta hacha, esta hacha está buena, la venden en 14. Si necesitaríamos checar la marca, estas se venden pero bien bien caras en internet, si son de, bueno marca. Bueno pues esto ya es extra porque pasé por el pueblito y dije no pues me voy a dar una vuelta. Aquí tenemos otro tornillo de banco, bien chico, de la marca Tilden, bueno solamente un pedacito. le hace falta la base, quieren 15 dólares. Aquí están los cast iron para las, para el camping. ¿Vale? Y ya está. Y ya está. cajas de herramienta, tenemos esta de la milwaukee ya viejita, vamos a ver cuánto aquí en 38 dólares, venden madera de establo también, este es el garaje, lo convirtieron en una tiendita de antigüedades 100 dólares por esta cajita aquí tenemos un pulidor de mesa o de banco de la marca Kmart está pequeñito, vamos a ver cuánto quieren, 37 dólares, usualmente aquí también se pueden hacer ofertas, de 2S este está barato, 17, solamente estos andan hasta en 70, 120 dólares en internet, lo voy a checar ahorita a ver si me lo llevo estos están, estos están caros también, vamos a ver cuánto quieren dice que 75 y pues no, no se bajan, están buenos, ya están antibuitos otro quieren 89 dólares por este por este quieren 30 son de metal, los que yo he agarrado algunos son de metal y pues los de metal pues todavía los siguen vendiendo caros vamos a ver qué de este lado, al parecer vi unos tornillos de banco acá están bueno, aquí son diferentes personas vendiendo, así que cada quien le ponen los precios que ellos quieren, este quieren 50 al parecer y ahora más, acá tenemos este gigantote 25, este está barato vamos a ver qué marca trae ahorita bueno, pues ese ya está pero bien, bien antiguo bueno, pues vamos a ver si vemos algo adentro y a ver si compramos algo bueno, solamente les voy a presentar algunos de los puestecitos que tienen herramienta y pues le vamos a bajar el volumen y pues bueno, aquí estamos en este puestecito de hecho, cada puestecito es de los vendedores de diferentes vendedores van y rentan sus localitos y pues ponen sus cosas y pues ya va uno a la caja y pues paga pero muchos vendedores de estos puede uno negociar los precios por decir así, esta vale 23 uno puede ofrecer 20 dólares la mayoría los ponen en los precios altos porque pues sabe que la gente va a negociar y bueno, así es en todas las casas de 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 antigüedades he visitado algunas en otros estados y es lo mismo en otros estados bueno, aquí tenemos a esta hacha que estaba baratona de la Stanley la otra ni la agarré porque pues ya las conozco esas no están no son de marca aquí tenemos este estuchito que querían pues ya uno vendría pagando como 40 dólares después de los impuestos y estaba en excelente condición esto fue esta era de los años 60 este de la Indestro la marca muy muy buena y estaba completo el estuche tenía su breaker bar y también su maneral tenían unas llaves de la marca William antiguas también bueno pues esta persona me dijeron que se dedicaba a comprar solamente herramienta antigua tenía estos que les llaman dead 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 hammers bueno los estaba vendiendo baratos quería 13 dólares por cada uno aquí tenemos otro les llaman el dead blow bueno pues estos estaban baratitos a pesar de que pues ya estaban antiguos ahí tenía más herramientas también me encontré esta caja de la Crashman completa de herramientas pero pues aquí vemos el precio quería 120 dólares pero pues bueno tal vez hasta uno si la quisiera pues pudiera hacerle una oferta toda la herramienta que ustedes van a ver pues es de la Crashman tenemos aquí la la matraca de media hecha en Estados Unidos la típica palanquita de la B o la B voladora bueno pues toda esta herramienta pues yo la tengo así es que pues por 120 dólares pues como que no pero pues para otra persona que se va iniciando en la mecánica le hubiera caído como anillo al dedo yo cajas de herramientas pues me las consigo a veces entre 40 a 80 dólares y pues vienen las dos cajas a reventar de herramientas y es que pues bueno pero pues aquí tenemos esta estaba bien cargadita bastantes llaves desarmadores toda la herramienta estaba hecha en Estados Unidos le vi herramientas como de los años de los años 40's hasta pues los años 70 tenía este juego de martillitos también y pues bueno estaba aquí en esta caja de antigüedades a los que viven en la redonda de esta área pues pueden visitar esta tienda y esta es la cajita que me encontré llena de de llavecitas bueno pues aquí tenía algunas llavecitas también antiguas de la Ford y me encontré esta extensión antigua de la Snap-on que haría 23 dólares bueno estas las he visto de 70 a 80 dólares tenemos aquí esta llavecita de la Ford bueno pues esta esta casa de antigüedades está pero bien bien surtida ya subí un video hace un tiempo por si gustan verlo bueno pues voy a pagar y ahorita vamos a salir de la tienda y les voy a mostrar un poquito allá afuera pero si gustan ver el video pueden buscarlo en mis videos y ahí va a estar le puse el título casa de antigüedades aquí tenemos este juego también de la Snap-on eran unos dados de de media bueno amigos pues ya salí y pues compré estas herramientas que les voy a mostrar después lo bueno de aquí es que aceptan ofertas la mayoría de los vendedores si cuesta 100 dólares uno puede decir sabes que pues te doy 75 80 y pues son flexibles por eso algunas cosas de aquí las vemos bien caras miren nomás este tornillo de banco antiguo bueno no tiene precio esto sigue en el agua como la vez pasada cuando grabé bueno pues vamos a pasar a esta casa de empeño a ver que tiene y vamos a ver si rebajaron alguna de las cosas bueno pues ya vamos saliendo y pues agarré dos truchitos ahí vemos el precio decía compras este y te llevas ese esto lo tenían en 35 y este también en 35 pero le pusieron la oferta de 22 cajas como podemos ver ahí dice two boxes entonces este es un estuchito completo de la Williams se equivocaron ellos le pusieron SK pero este es de la Williams me imagino que vieron unas piecitas de la SK después lo vamos a ver y este es un estuche completo de una marca muy buena también que se llama la Powercraft bueno pues cuando lleguemos a la casa se los voy a mostrar junto con las que agarré en la en la casa de antigüedades bueno amigos pues aquí ya llegamos a la casa ya tenemos el tremendo tremendo animalón hagan de cuenta que pues pesa unos yo le calculo un poquito más de 30 kilos está bien bien pesado a pesar de que pues no se ve tan grande pero está súper pesado bueno pues vamos a prender la lucecita por aquí para ver si lo podemos ver un poco mejor bueno un modelo reciente este es del catálogo número 500 como ustedes pueden verlo y pues el catálogo número 500 pues todavía se sigue vendiendo este ya es un modelo pasado lo más nuevo como estos se venden en casi 2 mil dólares aquí en Estados Unidos o sea que esta fue una pieza tremenda y pues por 100 dólares entonces pues estuvo estuvo tremenda bueno este modelo todavía se sigue vendiendo en Canadá piden 2 mil 500 dólares a canadienses y pues bueno aquí lo tenemos está se ve en muy buena condición la muchacha me dijo que si servía y pues bueno lo voy a probar espero que que no pues no haya mentido porque pues lo dio bien barato bueno el problema de esta muchacha porque duró tiempo en el Facebook Marketplace porque no lo vendió es porque ella le falló en poner la la marca de Baltor y pues bueno me apareció a mí como Bench Grinder así es que pues yo andaba buscando unos y pues me salió este y pues lo tenía en 250 hace unos meses me imagino que nadie le llamó para para comprárselo después lo rebajó a 150 y pues lo terminó dando en 100 cuando yo le hice un un enfoque la pues agrandé una de las de las fotos que había puesto pues le vi Baltor y pues luego luego que le mando el mensaje y dice si ven por él he andado trabajando y pues ya como a las dos horas pues pasé a recogerlo ahí a los apartamentos y aquí lo tenemos bueno para hablarles rápidamente de la historia de esta marca bueno esta marca se dedica a hacer transmisiones a generadores motores eléctricos para la industria y pues son de los mejores de los mejores puedo decir pulidores aquí en Estados Unidos para la industria estos no son para la casa estos son más que nada para la industria o sea que si ustedes terminan con uno en casa pues lo van a terminar pasando a sus hijos y a sus nietos porque duran duran pues para toda la vida bueno esta compañía es una compañía bueno se formó como compañía estadounidense en el año 1920 de hecho la palabra Baldor es la unión de dos de dos apellidos de los apellidos de sus fundadores que pues uno era Ballman y el otro era Door le quitó nomás la E en lugar de Door le puso Door o sea que ahora pues ya le pusieron los dos los dos apellidos y pues terminó con el Baldor esta marca y pues todavía se puede ver en su página de internet baldor.com los productos que ellos venden no son nada baratos sus productos están súper carísimos y pues bueno todavía se pueden ver algunos de estas marcas tornillos se pueden ver polidores de de banca o de banco y se venden alrededor de unos 500 hasta 800 1200 dólares depende la persona que los esté vendiendo y pues bueno esto fue una oportunidad tremenda la muchacha pues dijo pues yo para qué lo quiero pues ahí lo puso en el Facebook Marketplace y pues terminé comprándoselo bueno esta compañía se vendió a la ABB a LTD a sueca a una compañía sueca en el año de 2011 la compañía sueca terminó comprando esta marca y la vendieron por más de 4 mil millones de dólares incluyendo una deuda de mil millones de dólares que tenía la Baldor pero pues ya se vendió y pues como quiera sus productos siguen en internet vendiéndose pues súper caros bueno vamos a probar a este muñecote de hecho este mismo producto ahorita hay una persona que lo está vendiendo en Ebay por 900 dólares o sea que pues me fue súper súper bien y pues vamos a darle su probadita tan solo el motor vale entre el repuesto vale entre 500 800 dólares depende el modelo así es que pues vamos a ver qué tal funciona este muñeco vamos a ponerlo por acá está aplastando el cable ya como ustedes ven aquí ya le he visto aplastadita bueno vamos a apagarlo y pues vamos a bueno pues yo si me andaba bueno pues se me cayó la cámara así es que pues vamos a conectarlo bueno pues ahí está bueno pues le dejar una lucecita prendida bien bien ¡Gracias! Bueno, pues aquí lo tenemos. Como sin nada. Se oye bien, bien sedita el motor. Bueno, este es para, es lo que le llaman el buffer. Incluso trae los discos aquí. Aquí tenemos el otro. Miren el más. Vamos a darle su vueltecita por atrás. Tenemos el paso, se me olvidó cerrarlo ayer. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos. Son pulidores extremadamente, pues muy, muy, muy buenos para la industria. Y pues bueno, pues si no lo conocían, pues esta marca es de lo mejor. En caso de que ustedes no lo quieran para usarlo, pues lo pueden revender y pues se pueden hacer una feria extremadamente muy, muy buena marca. Y pues es de lo mejor. Como les comenté, esto no es para la casa, es para la industria. Pero en caso de que se lleguen a agarrar uno barato, les aseguro que les va a durar el resto de su vida. Y pues bueno, si no conocían esta marca, pues ya la conocen. Y si viven en Estados Unidos, como les mencioné, si gustan hacerse una feria extra, pues les aseguro que lo van a terminar vendiendo. Y especialmente si lo agarran barato, unos 150, 200, hasta incluso 300, depende del modelo, pues lo van a terminar vendiendo. Bueno amigos, pues así quedó el video y ya les mostré lo que me agarré el día de hoy. Y pues bueno, pasé allí también a la casa de antigüedades y compré una caja, una cajita de herramienta que lo voy a subir en el próximo video. Y también pasé a la tienda de, la tienda de la casa de empeño y compré dos estuchitos. Y pues eso se los voy a mostrar en el próximo video. Bueno amigos, pues así quedó este video de esta marca. Si no la conocían, pues ya la conocen. Es de lo mejor que todavía se fabrica aquí en Estados Unidos. Y así quedó el video. Bueno amigos, si les gustó el video, síganme para más videos de herramientas y a ver qué les presento en el próximo video. ¡Gracias!